A todos nos gusta que nos celebre nuestro cumpleaños y claro que a la Virgen María también le gusta celebrar su cumpleaños y que nosotros le demos también algún regalo. En este episodio conoceremos todo sobre la natividad de la Virgen María. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan como todos los jueves por Radio Luz y por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por donde sale nuestro programa. Sean bienvenidos a un episodio más de Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos muy contentos por dos cosas. Lo primero es porque, bueno, porque regresó nuestro querido Padre Íñigo de viaje. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría estar nuevamente aquí en El Salvador después de tres largas semanas en Brasil en la cual realmente recibimos muchas gracias y es necesario hacer un tiempo de calma, de recogimiento y meditar en Dios, en lo sobrenatural. Siempre hay que meditar, pero digamos es necesario un tiempo de silencio, de recogimiento. Tiene toda la razón. Voy a seguir su consejo muy pronto. Y lo segundo es que hoy estamos celebrando nada más y nada menos que la fiesta, es fiesta o solemnidad, fiesta de la natividad de Nuestra Señora, el nacimiento de la Santísima Virgen. Vamos a hablar después cuáles son los nacimientos que se celebran en la iglesia, pero la natividad de la Virgen es algo, una fiesta que es verdaderamente impresionante tanto en el cielo, en la tierra y mismos en el infierno tiemblan y siguen sufriendo. ¿Por qué? Por ver la glorificación de María Santísima, esa niña que vino al mundo y que, por así decir, ayudaba al cumplimiento de todo ese plan de Dios para la redención de la humanidad. Así que hoy vamos a hablar de este tema tan espectacular que es el nacimiento de la Santísima Virgen, Padre, ¿no? Claro que sí. Ahora, una pregunta, Padre. Para entrar en el tema, porque siempre, ay hermanos, ustedes hablan mucho y no terminan nunca los temas. ¿De dónde es que se saca la tradición de que la Virgen nació el 8 de septiembre? Porque una vez es, sobre todo en los comentarios que nos van dejando en el canal, en varias cosas. No, la Virgen nació el 8, la Virgen nació... y ponen varias fechas distintas. Entonces, ¿de dónde es que nosotros, los católicos, sacamos esa fecha del 8 de septiembre? Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que realmente no hay una definición dogmática así, que la Iglesia afirma como cierto y hay que creerlo. No hay un documento diciendo que Nuestra Señora nació propiamente el 8 de septiembre. Por tanto, no es un dogma como la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Entre tanto, si la Iglesia establece una fiesta, que es el 8 de septiembre, nosotros tenemos que seguir a nuestra Iglesia. Y si la Iglesia lo establece así, pues lo seguimos y ya está. ¿Nació exactamente el día 8 de septiembre? Todo indica que sí, porque tanto en Nuestro Señor Jesucristo, cuanto en la Virgen María, todo era perfecto. Entonces, es muy bonito que nosotros sabemos que el día de la encarnación del Niño Jesús, el día de la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo, como rezamos en el primer misterio de los misterios gozosos, fue el día 25 de marzo. Por supuesto. Si nosotros vamos a contar 9 meses exactos, porque en Dios y en la Virgen todo era perfecto. Y si Dios destinó desde toda la eternidad que una mamá tuviese 9 meses de embarazo, algunos niños quieren venir un poco antes. Nacen con 7 meses, con 8 meses. Pero lo perfecto son 9 meses. Y muy bonito ver cómo en Nuestro Señor Jesucristo fue así. Él fue concebido, Él se encarnó un 25 de marzo y va a nacer justamente 25 de diciembre. Son 9 meses exactos. Y así como en Nuestro Señor Jesucristo fueron 9 meses exactos, también es muy bonito que la Virgen María fueron 9 meses exactos también. Ella fue concebida el 8 de diciembre, celebramos la Inmaculada Concepción, y si contamos 9 meses exactos, va a dar el 8 de septiembre. Y claro que también hay otros factores, no es solo una cosa así, lo que era lo más perfecto. Es una cosa, Ana Catarina Emmerich dice una cosa muy bonita. Claro, no es un documento de dogma tampoco. Es una visión de una santa que hay que tomar en consideración y realmente lo podemos creer con mucha fe. Pero ella decía que ella veía en una visión mística, veía caminando por Jerusalén a unos peregrinos, más o menos en el año 400, en el año 500, por ahí. Y ellos sentían que en la víspera del día 8, ya en el 7 de septiembre, y también el día 8, la naturaleza entera estaba regocijándose de alegría. Entonces ellos veían las plantas todas como que con muchísimo más vigor, los pájaros cantando como no cantaban en los días precedentes. Y ellos se extrañaron y le preguntaron a gente del lugar qué pasaba. Que si era normal eso. Si era normal que el día 7 y 8 de septiembre fuese así, tanta alegría. Y ellos le contaron que se creía ya en esa época que realmente Nuestra Señora había nacido el 8 de septiembre. Y ellos le contaron una historia muy bonita, que era a su vez un peregrino que en el año 250, un peregrino seguramente un santo, que no se sabe bien quién fue, él recorría los santos lugares de Jerusalén y en cada lugar se quedaba un tiempo como que meditando y recibía inspiraciones y revelaciones, comunicaciones. Y cuando estaba cerca en Jerusalén, dentro de poco vamos a hablar sobre eso, dónde fue el lugar que la Virgen María nació, dentro de poco ya vamos a hablar sobre eso, en ese lugar él veía también toda la naturaleza igualmente regocijándose y llena de alegría. Y él recibió en ese lugar una aparición, una comunicación, que realmente Nuestra Señora nació el 8 de septiembre. Y él va a recibir un anuncio de que vaya al monte Sinaí, también llamado el monte Oreb, donde estaba la gruta en la cual Sanerías contempló la nube, ¿se acuerdan de ese episodio? Que era una prefigura de la Virgen María, que traería la lluvia. El monte Carmelo. Sí. El monte Carmelo, ¿no? Yo me confundo con el que hay que decir. El monte Sinaí fue donde Moisés recibió las tablas. Sí, pero Sanerías estaba en el monte Oreb. El monte Oreb y el monte Sinaí son los mismos, este mismo nombre. Pero Sanerías estuvo mucho en el monte Carmelo, pero creo que esa aparición de la gruta fue en el monte Oreb, que es el mismo que el monte Sinaí. Y en ese lugar, en esa gruta, había ya una especie de edificación a la Virgen, una mini iglesia, una ermita. Y en ese lugar, el 8 de septiembre de 251, más o menos, fue celebrada, digamos, la primera fiesta litúrgica a la Virgen María. Y él se encargó, después de transmitirlo a la iglesia, a los ermitaños, y comenzó un movimiento de celebrar en ese día. Sobre todo en Oriente, y después en el siglo VI, por ahí. Y después pasó a Occidente. Claro, seguramente los que estaban ahí eran los carmelitas ya. ¿O qué? ¿O qué sería ahí? Eran ermitaños. Eran ermitaños, sí. Llevarían vía de oración, etcétera. Pero claro, como usted dice, es una visión que tuvo, digamos, que se tuvo de la primera celebración. Claro, eso es Ana Catarina de Emery que lo cuentan. No somos obligados a creerlo bajo dogma de fe. Exacto. Pero es bonito que... Y como los papás de la Virgen María, no está en el Evangelio cuáles eran los nombres, pero está en la tradición, los libros apócrifos, que no son necesariamente... Algunos piensan que los libros apócrifos... Son malos. Son malos. Algunos son malos, pero eran libros que las personas escribían. Entonces, por ejemplo, está el Protoevangelio de Santiago, que cuenta muchas cosas. Y ahí se dice cuáles eran los nombres de los papás de Nuestra Señora, que era San Joaquín y Santana. Es que para hay mucha confusión en eso también, que es algo que atacan los protestantes. Usted comenta cualquier cosa a respecto de tradición, de la historia sagrada, de la Santísima Virgen de Nuestro Señor. No, no está en la Biblia, entonces eso es mentira. Bueno, toda la vida oculta de Nuestro Señor, desde que Él nació hasta su vida pública. Bueno, lo único que aparece es cuando se perdió en el templo, etc. La presentación. Pero el resto entonces de la vida, ¿qué? Nuestro Señor no existió. Se desapareció del mundo y no existió, no hizo nada. Evidentemente que hubo mil millones de cosas que no se pueden escribir todas en las Sagradas Escrituras y que, bueno, Dios a veces los revela a este tipo de místicas, de santas, para que se, no sé, se transmita a los fieles y ayude a aumentar nuestra fe. Claro, evidentemente, Dios manda eso y como nosotros sabemos que es algo que puede ser creído, que es algo que ayude a aumentar nuestro amor a Dios. Claro, si un místico empieza a decir barbaridades, cosas que van contra la sana doctrina y contra las Sagradas Escrituras, ahí, ojo, a eso ya es para prestarle atención. Entonces es bien interesante distinguir eso, que el hecho de que no está en la Biblia no quiere decir que no exista. Claro. Es evidente, ¿no? En la Biblia está escrito, está justamente escrito lo que se colocó por escrito. Exactamente. Pero muchas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo no están registradas, pero existieron, más o menos. Si no existiese, hoy en día existen los medios de comunicación que nosotros tenemos, internet, televisión, radio, pero eso aquí nosotros no lo estamos colocando por escrito. Claro. Entonces no existió. En la época sería, claro, no sé, de repente el hermano Juan Andrés que nos está escuchando, él haría un resumen y después ese resumen pasaría a otro y después otro haría otro resumen. Y no, aquel padre Íñigo, Dios dio una vez una aula sobre el nacimiento de Nuestra Señora y explicó más o menos esto. Claro, pero no está todo lo que usted dijo. Claro. Evidentemente. Exactamente. Pero bueno, padre, muy bueno aclarar eso. Ahora, usted había levantado el punto de dónde fue el nacimiento de Nuestra Señora. Sí. ¿Qué dice la tradición? Si fue en Nazaret, si fue en Belén, si fue en otro lugar. En realidad tampoco se sabe así ciertamente, a ciencia cierta. Y la iglesia como que deja un poco también a juicio del propio fiel. Entonces se piensa que puede haber sido en Belén, como así como nuestro Señor, en Nazaret más probable, pero lo más probable que en Belén, pero casi lo más seguro que la gente lo toma realmente como más cierto fue en Jerusalén. En Jerusalén, inclusive, ¿por qué? Porque primero, ahí en Jerusalén, hoy en día existe la Basílica de Santa Ana, que fue edificada en el siglo XII por los cruzados, cuando estuvieron allá. Y esa basílica fue a su vez, bueno, ya dice mucho que sea Santa Ana, que es justamente la mamá de Nuestra Señora. Pero fue edificada sobre otra iglesia bizantina, construida en el siglo VIII, por ahí más o menos, que se conservaba la tradición que habían construido por causa de que ahí estaba la casa de María, la casa de Santa Ana, y después la casa de María. Y fue ahí donde Nuestra Señora realmente vino al mundo y Santa Ana le dio a luz. Que es el lugar donde en los evangelios está escrito que es la piscina de Betesda, o la piscina de las ovejas, o la piscina probática, ¿no? Que se acuerda de aquel episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Que había un paralítico, ¿no? Sí, 38 años. Pidiendo limosna, ¿no? Ahí. Y había una tradición de que cuando se movían las aguas, sin ninguna explicación, milagrosamente, el primero que se tirara a esas aguas, después de ese movimiento, que era un ángel que pasaba y las movía, el primero que se tirara a la piscina se quedaba curado de cualquier enfermedad. Y era verdad, o sea, pasaba. Pasaba, quedaba registrado y todo. Era una sociedad acostumbrada a milagros. Exactamente, exactamente. Que Dios no es que haya dejado de hacer milagros, es que la fe de la humanidad, en fin, ha cambiado hacia otras cosas. Se confía más en un medicamento que en el poder de Dios, por ejemplo. Sí. No quiero decir aquí que hay que dejar de tomar medicamentos y ponerse a rezar. Las dos cosas también. Las dos cosas, sí. Pero hay que tener más fe. Incluso, paréntesis, lo que decía Santa Jacinta, la pastorcita de Fátima, que los médicos no curan más porque no tienen fe. Si ellos tuviesen más fe, curarían más. Qué impresionante. Cerramos paréntesis. Pero es que pasaba en esa piscina. Bueno, estaba este paralítico y claro, ¿cómo se iba a tirar a la piscina si era paralítico? Entonces llegaba ahí, 38 años, y nuestro señor pasa y lo cura, ¿no? Sí. Él le pregunta qué estaba haciendo ahí. Creo que era un día de sábado, justamente, que lo cura. Y ahí se arma un desastre porque el sábado no se podía curar. En fin, varias cosas así. Ya hay locura, ¿no? Sí. Pero es curioso que en esa piscina, se llama piscina probática, y piscina de las ovejas y todo indica que San Joaquín era pastor de ovejas y la casa de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen, estaba ahí y él se dedicaba a limpiar, a lavar las ovejas que tenían que ser después ofrecidas al templo. Era su función. Entonces, por eso era la piscina de las ovejas y la piscina probática y San Joaquín tenía ese oficio de lavar las ovejas. Y es muy bonito que también se llama piscina de Betesda que en hebreo, para los que saben hebreo aquí, que hay muchísima gente que sabe, significa casa de misericordia y casa de la gracia, que es justamente lo que Nuestra Señora vino a traer al mundo, la misericordia y la gracia. Ella es la llena de gracia y ella es la madre de misericordia. Es muy bonito que la casa donde Nuestra Señora estaba, que estaba junto a las piscinas, la piscina de Betesda, la piscina de la misericordia y de la gracia, se llama justamente así pronunciando lo que la Virgen María iría a hacer en el futuro. Qué interesante, padre. Eso es muy bonito. Muy bonito. Y padre, ¿desde cuándo es que, o sea, ya dijimos que, por una visión de Ana Catalina de Emericta, se dice que hace, en el año 251, de la era cristiana, se celebró la primera vez la fiesta de Nuestra Señora. Pero en la Iglesia Católica, digamos ya oficialmente, que haya un registro, ¿desde cuándo es que se celebra esta fiesta? El 8 de septiembre. Pues los documentos dicen que en Oriente, a partir del siglo VI, realmente fue fijada esa fecha. Y es muy bonito que el calendario litúrgico bizantino comienza, así como nosotros comenzamos con el Adviento, el Adviento es el tiempo litúrgico, en el tiempo civil se comienza el 1 de enero, que también, por cierto, para nosotros es una fiesta muy importante, que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Entonces comenzamos el año civil con una fiesta dedicada a la Virgen. Así también, en Oriente, en el calendario litúrgico bizantino, se comienza el calendario con la fiesta de la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre. Interesante. Y se termina el calendario con el día 15 de agosto, que es la Asunción. Asunción, Dormición. O sea, que ellos viven su tiempo litúrgico en función de las fiestas de Nuestra Señora. Exactamente. Qué interesante. Muy bonito, sí. Seguramente, en un futuro, en el Reino de María, ya cuando el Inmaculado Garzón de María triunfa en el mundo, la fiesta de Nuestra Señora tendrá que tener un realce mayor, ¿no? Sí, mucho mayor. Así como usted decía, que hay toda una preparación de Adviento, cuatro semanas para preparar a la gente para el nacimiento de Nuestra Señora, tiene que haber un tiempo para prepararse para el nacimiento de Nuestra Señora. Es una gran solemnidad en toda la Iglesia también, ¿no? Litúrgicamente, hoy en día, es solo llegar en la fiesta del 12 de septiembre y ya está, ¿no? Algunos, claro, hacen la novena, nosotros estamos haciendo la novena preparatoria, pero me parece que quién sabe si en el Reino de María alguna cosa va a cambiar en ese sentido, ¿no? De realmente dar un valor a la fiesta del nacimiento de la Virgen, de la natividad de la Virgen, ¿cómo? No existe hoy en día, ¿no? Exactamente. Y la gente va a vivir en función del nacimiento de Cristo y en segundo lugar del nacimiento de la Virgen. claro, nuestro fundador decía eso, él levantaba esa hipótesis, ¿no? De que en un futuro tiene que reconocerse a Nuestra Señora, ese papel de ella en el plano de la redención, que es corredentora del género humano y darle también ese, ese, o sea, ese regalce a esa fiesta, ¿no? O sea, recemos para que eso se dé cuanto antes también y que triunfe. Es justamente el Reino de María, Exacto. Es el Reino de María, o sea, nunca en una época histórica se va a saber tanto, se va a conocer tanto, se van a recibir tantas gracias de la Virgen María, Y es muy bonito que nuestro fundador Monsejo Juan decía que ese milagro que sucedió en las bodas de Caná, que todo el mundo se acordará, ¿no? Que se acabó el vino y después nuestro Señor Jesucristo transforma una cantidad inmensa de agua, que eran seis tinajas, cada una de 100 litros, por lo tanto 600 litros, transforma el agua en vino. Y nuestro fundador decía que esa transformación en abundancia y el hecho de ser el mejor vino, porque se acordarán que el mayordomo, ¿no? dice que el vino era mucho mejor el que había transformado nuestro Señor. O sea, nunca existe un vino tan bueno cuanto el vino que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese día. Que esa transformación, o sea, ese vino que se acaba y después, por mediación de la Virgen, comienza un nuevo vino, era el símbolo de las gracias del Reino de María. Como que las gracias del pasado, del Nuevo Testamento, como que ya se están acabando, por así decirlo, y comienza ahora un nuevo régimen de gracias que será especialmente, claro, siempre fue por intercesión de la Virgen, pero de una forma mucho más magnífica, mucho más especial que nosotros no tenemos idea. Así como era el mejor vino de la historia. Exactamente. O sea, como que vendrían las mayores y las mejores gracias de la historia, ¿no? Para esta generación que tanto la necesita, ¿no? Sí. La generación que está llamada a vivir ese Reino de María. ¿Sabe que ahora que usted habla del vino, volviendo un poco a unos programas anteriores, contaba el hermano Aldo también que nuestro fundador, él decía que nuestro Señor le dio vino a toda esta gente después de estar bebidos ya y él decía era un vino tan, tan bueno que era un vino que no emborrachaba, era un vino que temperaba a las personas, que la persona tomaba ese vino y decía no, ya tomé demasiado entonces no voy a tomar más. Esto lo contaba el hermano Aldo cuando hicimos el programa sobre, pero que me recuerdo ahorita y es muy interesante y que es lo que hace nuestra Señora, nuestra Señora como que dándonos esas gracias, consiguiéndonos esas gracias como que tempera nuestra alma, nos tranquiliza, nos abre para cosas superiores, nos cierra para las cosas de este mundo que nos alejan de Dios, así que es bien, bien bonita San a los míos también. Padre, y para cerrar quizá, no sé cuánto tiempo llevamos ya, sí ya, para cerrar la primera parte del programa, hablábamos de que en la Iglesia Católica, antes del programa Off the Record, como dicen, estábamos hablando de que en la Iglesia Católica por lo general se celebran las fiestas de los santos en lo que se llama el Dies Natalis, no sé si está bien mi latín, pero Dies Natalis que es el día en que la persona nace para la eternidad, mejor dicho, el día que la persona muere, ese es el día que se celebra, las fiestas de los santos por lo general siempre son la fecha de su fallecimiento, pero hay solo algunas fiestas que la Santa Iglesia celebra, el día del fallecimiento, pero también el día del nacimiento incluso para esta tierra, el día del cumpleaños por así decirlo, y quiénes son Padre, son muchos o no? Pues son apenas tres, es el Nuestro Señor Jesucristo que se celebra la Navidad, después está San Juan Bautista que celebramos el 24 de Junio y la Virgen María que celebramos el 8 de Septiembre y es bonito que como usted dice no se celebra tanto el día del fallecimiento cuanto el día del nacimiento, en el caso de San Juan Bautista por ejemplo, el día del nacimiento es litúrgicamente es más importante que el día del fallecimiento, San Juan Bautista el día del nacimiento es el 24 de Junio y el día de su fallecimiento es el 29 de Agosto lo celebramos hace poco y es mucho más importante el día de su nacimiento, ¿por qué? porque dice Nuestro Señor Jesucristo que no ha nacido de mujer hombre más importante que San Juan Bautista y esto indica que él fue liberado no fue concebido sin pecado original pero fue liberado del pecado original o sea, tuvo los efectos del bautismo ya en el vientre materno cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel y ella al hablar ya por la acción del Espíritu Santo él saltó de alegría en su vientre en el vientre de Santa Isabel y ahí fue como que se volvió un hijo de Dios fueron operados los efectos del bautismo en ese momento ¿un bautismo de qué sería? ¿de amor? de deseo de amor de la Virgen por él porque sería una cosa interesante esa figura él es bautizado por un deseo o por un amor de arriba para abajo qué interesante y él salta de alegría y él nace sin el pecado original sin la mansa del pecado original o sea, él fue por ese acto en ese momento esa visita él es liberado de los efectos del pecado original nuestra señora ella ya es concebida sin pecado original exactamente desde siempre en San Juan Bautista hubo un momento en el que él tenía pecado pecado original en seis meses digamos de pecado en la Virgen María nunca hubo pecado ella fue liberada desde su concepción en el mismo instante de su concepción pero cuando los dos ya son digamos ven la luz de este mundo ellos ya tenían pues todos los efectos de no ser concebidos exactamente de no tener pecado original por ejemplo la Santísima Virgen debía haber sido una cosa impresionante un encanto lo que debería ser esa niña en manos de San Joaquín y de Santa Ana imagínese en el caso de la Virgen María es muchísimo más claro porque además de ser concebida sin pecado original ella era llena de gracia San Alfonso María Rigoro dice que en el momento de su concepción ella tenía dentro de sí imagínese minúscula así pero tenía dentro de sí más gracia que todos los hombres a lo largo de toda la historia que todos los ángeles que bárbaro ella en ese momento tenía más gracia que todo eso junto no individualmente que cada uno coge toda la gracia de todos los hombres y le suma toda la gracia de todos los ángeles no da lo que la gracia lo que la Virgen María tenía de gracia en el momento de su concepción y lo peor o lo mejor es que ella crecía cada instante y era más llena de gracia más llena de gracia más llena de gracia y también tenía un don o sea que nosotros tenemos a partir de los 5 o 6 años que es el uso de la razón la Virgen María lo tuvo a partir de su concepción o sea ella dentro del vientre materno de Santa Ana de su mamá ella ya tenía uso de la razón cuando ella nació sus ojos eran inteligentes ella comprendía perfectamente lo que estaba pasando era una cosa realmente fascinante dentro de poco vamos a hablar sobre esa visión que Ana Catarina Emmerich tuvo también de cómo fue el nacimiento de la Virgen María pero sabe que interesante eso que usted decía padre de lo que era la grandeza de Nuestra Señora me acuerdo ahí de un sermón de nuestro fundador Monsanto Juan que él explicaba no sé citando a un santo pero él después desarrollaba el pensamiento que él decía de Nuestra Señora se puede decir todo absolutamente todo menos que es Dios o sea cualquier elogio por alto que sea usted puede decírselo menos que es Dios y decía eso ella está tan cerca de Dios que solo le falta ser Dios y está tan cerca de nosotros que solo le falta ser pecadora porque Nuestra Señora no es pecadora entonces están como la medianera por ese inicio ese puente entre Dios y nosotros los pecadores es Nuestra Señora como que está casi que tocando a Dios y casi que tocándonos a nosotros muy interesante Betesda la llena de gracia y la madre de misericordia así que bueno padre con este pensamiento pues terminamos la primera parte del programa vamos ahora a la pausa comercial y ya regresamos con la segunda parte del programa ¿está claro? ¡Sí! ¿alguien tiene una pregunta? ¡No! te invitamos a esta nueva sección del canal de los Heraldos del Evangelio preguntas y respuestas sobre el catecismo para niños tan solo tienes que enviarnos tu pregunta en una nota de voz al número de whatsapp que aparece en pantalla no te olvides de enviarnos tu nombre y de donde eres Salve María Bueno continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio hoy en la fiesta de Nuestra Señora en el nacimiento de Nuestra Señora la Virgen María la Niña María y estábamos hablando en la primera parte pues de los orígenes de esta fiesta cómo fue que se instituyó en la iglesia la tradición desde cuándo se celebra de dónde se sacó la fecha y bueno y varias cosas hablamos de todo con el Padre Íñigo de San Elías en fin de varias cosas pero me parece interesante Padre si usted me dijo que tenía unas frases muy bonitas de algunos santos que comentan lo que es este nacimiento de la Virgen no sé si nos quiere compartir y vamos comentando uno de los principales es justamente San Juan Damasceno que dice es un texto largo pero voy a leer lo principal que realmente es una cosa súper bonita él dirigiéndose a San Joaquín y Santa Ana dice oh feliz pareja Joaquín y Ana a vosotros está obligada toda la creación por vuestro medio en efecto la creación ofreció al creador el mejor de todos los dones o sea aquella augusta madre la única que fue digna del creador que interesante que bonito o sea como que el fruto de las entrañas de San Joaquín y Santa Ana fue justamente la única que era digna de la creación entera o sea una especie de devolución al creador el creador había hecho todas las cosas y ahora la creación tenía que ofrecer ofrecer algo al creador a Dios y San Joaquín y Santa Ana ofrecieron la única criatura digna de ser ofrecida al creador también imagínese San Joaquín y Santa Ana lo que es saber que son en algún momento ellos habrán recibido la revelación de que su hija era la que la que iba a ser la madre del Mesías saber que ellos son los abuelos del Mesías es impresionante los abuelos de Dios los abuelos de Dios imagínese ellos y Santa Ana era estéril ella pasó muchísimo tiempo sin poder tener hijos y sufría mucho porque la gente la ridicularizaba porque antiguamente se creía que cuando la persona era estéril era una especie de maldición de Dios que no es así jamás como va a ser eso pero las personas pensaban que había cometido algún pecado o él o ella de San Joaquín o Santa Ana y ella sufrió muchísimo durante años y años hasta que al final Dios recompensó esto indica que fue un ángel también que se le apareció tanto a San Joaquín como a Santa Ana anunciándoles que nacería como que hubo otra anunciación también así como fue con Nuestra Señora anunciando el nacimiento del Mesías como que hubo otra anunciación previa anunciando el nacimiento de la Santísima Virgen exactamente que interesante esa era la alegría de Santa Ana de tener en brazos a la madre de Dios porque ellos eran bien mayores ya cuando tuvieron a la Santísima Virgen sí, eran mayores incluso padre al final bueno vamos a dejarles una historia bien bonita sobre unas oraciones que están destinadas justamente a las personas que tienen problemas en sus embarazos o que les cuesta quizá concebir porque justamente a la Virgen Niña y quizá relacionado por eso también de la dificultad que tuvieron San Joaquín y Santa Ana para concebir se les pide mucho la intercesión a la hora pues de tener buenos embarazos de concebir entonces quédense hasta el final porque el padre va a explicar de dónde viene esta estas oraciones esta promesa quizá para que puedan también rezar porque hay muchísima gente que tiene problemas para concebir y no solo concebir sino también después conseguir llevar el embarazo bien y que nazca bien ¿no? ¿sabe padre? ahorita en estos días subimos en otras redes en TikTok que tenemos también en Real2.sv el short que hablaba sobre hablando de esto del nacimiento de los bebés y todo que hablaba sobre San Ramón Nonato ¿se acuerda? sí hicimos el programa y que contábamos el tema de cómo él era el que ha ayudado también es el santo que está destinado como patrono para la dificultad para la gente que tiene dificultad en los embarazos o para tener un buen nacimiento un buen alumbramiento de los hijos la cantidad de gente que escribía pidiéndole a San Ramón ayuda porque estaba con dificultades en su un video que tuvo creo que tiene un millón trescientas mil vistas ahorita de la cantidad de personas que pasan por estas dificultades entonces es más común de lo que creemos y es bueno también que acudan a la Virgen Niña San Joaquín de Santa Ana para que puedan tener ayuda en sus partos las mamás muy bonito que me acuerdo que leyendo un poco sobre la Virgen del buen suceso que decía que el buen suceso para una mamá es el buen parto entonces ella también es patrona del buen parto porque el suceso para la mamá es haber podido gestar engendrar bien a su niño a su niña y después poder dar a luz y hoy en día con la técnica es un poco más fácil pero antiguamente muchas mamás morían dando a luz ahora padre y también aprovechemos aquí porque hay muchas mamás que quizá o muchas mujeres que no han podido ser mamás que han tenido algunas pérdidas también y que se desaniman y que como que ya pierden la esperanza pierden la confianza pierden el no sé como que les da miedo yo creo que sería bueno padre un consejito para estas mamás o para estas futuras mamás con ayuda de Dios con confianza y volvemos a lo mismo el tema de la fe tenemos que tener fe que Dios tiene todo en sus manos y puede dar el milagro cuando el quiera así que padre aprovecha el consejo que le podemos dar a esas personas que realmente pueden sufrir por eso y tal vez están desanimando ya de poder tener hijos es tener la confianza que San Joaquín y Santana tuvieron porque cuanto más tiempo pasa y el doctor el doctor Plinio decía eso cuanto más tiempo pasa pidiendo una gracia mayor será la gracia cuando será concedida San Joaquín y Santana cuanto tiempo ellos pidieron la gracia de poder ser papás de alguien pasó el tiempo pasó el tiempo a cada segundo que pasaba la gracia aumentaba para después poder tener nada más y nada menos que la Virgen María claro no es que la gente va a ser papá de una nueva Virgen que María pero sí que cuando llegue la gracia si está en el destino de Dios cuando llegue la gracia será una gracia inmensa entonces no desanimar como San Joaquín y Santana no desanimaron también continuar y no desanimar y quitarse los miedos nuestros miedos no permiten que Dios a veces haga los milagros si nosotros ponemos esos miedos que en un fondo un miedo que es es una falta de confianza entonces mucho cuidado con eso mucha oración como dice el padre y mucha confianza bonito eso bueno padre cerramos el paréntesis y vamos con el siguiente santo ¿qué otra frase? el siguiente santo es San Ildefonso San Ildefonso que por cierto es un santo súper mariano porque a él se debe el haber defendido la virginidad de María y es un santo de España del siglo VI o siglo VII más o menos y él defendió con uñas y dientes digamos defendió la virginidad de María que no era fácil defenderlo para las personas que no están acostumbradas a milagros porque él decía que fue virgen antes durante y después del parto y en agradecimiento por esa defensa que él hizo que después se proclamó como dogma ese segundo dogma que se proclama la virginidad de María en agradecimiento la Virgen María vino después y le trajo una casulla que hasta hoy en día existe le regaló la Virgen María una casulla creo que es azul pero no me acuerdo bien y dice en agradecimiento por haber defendido mi virginidad te regalo esta casulla imagínese poder celebrar misa con una casulla que la Virgen María le regaló casulla para los que no recuerdan es lo que usa el padre por encima de todo a la hora de celebrar la misa que hay de varios colores dependiendo del tiempo verde, morado exacto blanco azul para la Virgen y esa casulla existe todavía existe donde se puede ver creo que está en Toledo ah en Toledo creo que sí porque él era de Toledo que bueno vamos allá y él dice así San Ildefonso la natividad de la Santísima Virgen es como el principio del nacimiento de Cristo del mismo modo que la aurora es el fin de la noche así este feliz nacimiento fue el fin de nuestros males y el principio de ese día feliz por el cual suspiraban todos los hombres super bonito y es bonito que compara aquí el nacimiento de la Virgen con la aurora que la Virgen María es precedida por varias frases del Antiguo Testamento y una es justamente quién es esta que llega bella como la aurora que refugia como el sol y es terrible como un ejército en orden de batallas y algunos dicen no sé científicamente lo que sería la aurora pero algunos dicen que la aurora es ese momento cuando pasa la noche que todavía no nació el sol pero comienza el horizonte a estar ya un poco iluminado eso es la aurora después probablemente el amanecer es cuando ya se ve el sol y la aurora es justamente eso porque nuestra señora delante de este o sea en medio de esas tinieblas del pecado imagínese lo que eran los pecados en el Antiguo Testamento no existía el Redentor no había confesión no había confesión y cuando la Virgen María nació fue esa aurora una persona imagínese hoy en día no se hace tanto bueno sí están los vigilantes y todo eso pero sobre todo antiguamente la gente no tenía reloj no existía el reloj y la persona pasaba la noche cuando termina esta noche cuando termina esta noche no termina cuando él ve la aurora que no es el nacimiento del sol todavía pero cuando él ve que está llegando la aurora él dice el día va a comenzar el sol va a nacer y así también la Virgen María es comparada a esa aurora porque si nace la Virgen es señal de que el sol de la justicia que es Cristo Señor va a nacer y todo se va a solucionar por fin las tinieblas van a dejar de reinar en el mundo y van a brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo que figura interesante esa que usted utiliza de la noche porque la humanidad está como un enfermo en el hospital y está en medio de la noche y como que tuviese un reloj pero que el reloj está malo y que no avanza y usted no sabe qué pasa y no sabe hasta cuánto va a durar esto y claro y a las tantas nace Nuestra Señora nace la esperanza y nace digamos el plan de Dios para que redima la humanidad de tanta tiniebla de tanta pecado súper bonita esa figura me gustó mucho muy buena bueno y tenemos otro santo este es el último que vamos a hablar que es San Bernardo San Bernardo es el autor Meliflo es el autor del Acordaos el que compuso después también la parte final de la Salve o Clemente o Piadosa o Dulce Virgen María y San Bernardo va a decir que con el nacimiento de María el cielo comenzó a reconciliarse con la tierra porque este nacimiento era como que la garantía de la paz que Cristo venía a traer entre Dios y los hombres qué bonito el nacimiento de la Virgen fue la garantía de que Dios iría a reconciliarse con los hombres era el comienzo de la unión del cielo con la tierra era como el nuevo arco iris digamos de la alianza así como cuando Noé salió del arca que estaba esa esa señal esa alianza Nuestra Señora es como esa esa alianza nuevamente de Dios con los hombres qué bonito súper bonito ahora padre usted me comentó también que hay varias revelaciones privadas que como decíamos como explicábamos Dios quiso revelarle a varios santos pero especialmente a la beata Ana Catalina Emmerich esta esta vidente alemana del siglo XVIII que ella prácticamente su día a día era ver como si fuese una pues vamos a ponerlo a idioma de hoy en día como si fuese una película toda esa vida oculta de Nuestro Señor todo eso que no estaba revelado en la Biblia incluso ella veía de todo incluso como había sido la lucha en el cielo entre los ángeles vio un montón de cosas el nacimiento de Nuestra Señora la pasión la creación Adán y Eva exacto el Antiguo Testamento entero hay una recopilación muy grande de libros de ella que son bien interesantes para quien tenga pues tiempo y deseo de profundizar más para que la busque bien recomendable Ana Catalina Emmerich pero que usted había seleccionado unos trechos especiales que narran lo que fue el nacimiento de Nuestra Señora y lo que pasó en la humanidad en ese momento entonces si usted nos quiere compartir yo creo que valdría mucho la pena padre si me parece estábamos hablando de eso antes que me parece que es mejor una vez que una santa digamos escribió esto es mejor leer lo que ella escribió que nosotros transmitirlo con las propias palabras cuando un santo habla mejor que nosotros nos callemos ni comentemos entonces vamos a leer exactamente lo que dice la Beata Ana Catalina Emmerich en el instante en que la pequeña María se hallaba en los brazos de Santa Ana la vi en el cielo presentada ante la Santísima Trinidad y saludada con júbilo por todos los coros celestiales entendí que le fueron manifestados de modo sobrenatural todas sus alegrías sus dolores y su futuro destino María recibió el conocimiento de los más profundos misterios guardando sin embargo su inocencia y su candor de niña esto es muy bonito porque como decíamos antes ella tenía la luz de la razón entonces ella entendía no era como un bebé que usted le habla cualquier cosa y no entiende solo llora la Virgen María entendía lo que pasaba con ella y ella fue llevada a la Santísima Trinidad fue en espíritu fue presentada a la Santísima Trinidad como hija predilecta de Dios Padre como madre futura de Dios Hijo y como futura esposa también del Espíritu Santo y le fue revelado Dios ya le reveló muchas cosas claro que no todo porque ella sabemos por la anunciación que ella no sabía todavía que quería ser la madre del Mesías pero que misterios que grandezas Dios le haya revelado a la niña María cuando tenía segundos de vida y como pues como para hacerlo también fácil a nuestra imaginación seguramente su ángel de la guarda la habrá presentado a la Santísima Trinidad o como seguramente quién era el ángel de la guarda San Gabriel sin duda ninguna seguramente San Gabriel claro que la Virgen María no tenía solo un ángel de la guarda tenía muchos ángeles de la guarda tenía cortes enteras y seguramente estaban todos los ángeles del cielo estaban ahí en la tierra que ángel se va a perder ese momento tan bonito ella es reina de los ángeles reina de los ángeles entonces estaban haciendo su reina imagínense tanto tiempo Dios esperando todos los ángeles del cielo estaban concentrados en la casa de Santa Ana en ese momento interesante y presenciando ese ofrecimiento así como Santa Ana tenía a la Virgen María en sus brazos así también estaba siendo llevada delante de la Santísima Trinidad para ser ofrecida qué bonito muy bonito y aquí tenemos también continúa la Beata Ana Catalina Emmerich dice así vi anunciado el nacimiento de María en el limbo a los santos patriarcas aquí creo que sería importante explicar lo que es el limbo de los patriarcas el limbo de los justos el seno de Abraham que se le conoce también en el credo cuando nosotros rezamos que nuestro Señor descendió a los infiernos no es que nuestro Señor fue al infierno donde está el demonio y eso no infierno quiere inferos quiere decir lugares inferiores y están por lo que me acuerdo que había estudiado tres tres infiernos que era el seno de Abraham que era donde estaban todos los justos esperando que se diese la redención de los hombres que nuestro Señor muriese en la cruz para que se abriesen las puertas del cielo y ellos todos los que habían sido justos hasta santos hasta antes de la muerte de nuestro Señor estaban esperando esa redención en ese lugar ahí estaban todos estaba Dan estaba Eva estaba Moisés estaba Abraham entonces nuestro Señor cuando muere el baja como que abrir ese por así decir las puertas de ese limbo de ese infierno de ese lugar digamos y son todos liberados y van todos al cielo es eso y después está el purgatorio y está el infierno que se conoce entonces eso es lo que se conoce como infierno en el credo lugares inferiores entonces eso es el seno de Abraham donde estaban esos justos esperando la redención es probablemente como si fuese una sala de espera porque no había sufrimientos ya no hay sufrimientos claro tampoco están en cuerpo están solo en alma el cuerpo no iba para allá pero es un lugar de espera sin sufrimiento pero no está con la felicidad completa porque no está viendo a Dios cara a cara como se ve en el cielo entonces ella ve en ese limbo en ese lugar de los patriarcas de los santos pero que todavía no estaban en el cielo ella ve en ese lugar el nacimiento de María en el mismo momento estaban ellos penetrados de alegría inexplicable porque se había cumplido la promesa hecha en el paraíso supe también que hubo un progreso en el estado de gracia de los patriarcas es impresionante ellos progresaron en la gracia o sea tuvieron como más mérito su morada se hace más clara más amplia y adquirían mayor influencia sobre las cosas que acontecían en el mundo era como si todos sus trabajos todas sus penitencias de su vida todos sus combates sus oraciones y sus ansias hubiesen llegado por decirlo así a su completa madurez produciendo frutos de paz y de gracia que interesante súper bonito en el fondo todas las cosas que los santos patriarcas y los que estaban en el limbo hicieron con María tuvieron un nuevo vigor una nueva fuerza y un nuevo mérito que bonito ya lo habían hecho pero como que Dios estaba esperando el nacimiento de ella para dar esa nueva fuerza bueno aquí también habla sobre la naturaleza dice observé un gran movimiento de alegría en toda la naturaleza al nacimiento de María en los animales y en el corazón de los hombres de bien y oí armoniosos cantos por doquiera y aquí por otro lado los pecadores se sintieron como angustiados y experimentaron pena y aflicción aquí los pecadores empedernidos no los pecadores que quieren convertirse vi que en Nazaret esto aquí es impresionante vi que en Nazaret y en las regiones de la tierra prometida varios poseídos del demonio se agitaban en medio de convulsiones violentas corrían de un lado a otro con grandes clamores los demonios bramaban por boca de ellos clamando hay que salir hay que salir o sea el sol del nacimiento de la Virgen María expulsó no sé cuántos demonios de personas que estaban poseídas por el demonio impresionante solo por nacer solo por venir al mundo terror de los demonios como dicen terror de los demonios es otra de las vocaciones de Nuestra Señora impresionante y ella continúa aquí he visto en Jerusalén al piadoso piadoso sacerdote Simeón acordemos recordemos quién es Simeón Simeón es el que presenta después a Nuestro Señor en el templo exactamente que creo que él estuvo a cargo también de la Santísima Virgen cuando ella estuvo sirviendo en el templo es una historia muy larga que por cierto está muy bien narrada en los libros de nuestro fundador Monseñor Juan bueno y previamente de Nuestra Señora desde su infancia y toda esa fase toda la lucha que ella pasó en el templo toda la fidelidad que ella tuvo que vivir en el templo y narra también mucho ese relacionamiento y el papel importantísimo de Simeón para cuidar y preservar la inocencia de Nuestra Señora en el templo que ya estaba corrompidísimo y ella dice que vio al sacerdote Simeón que habitaba cerca del templo en el momento del nacimiento de María y él estaba sobresaltado por los clamores desaforados de locos y posesos encerrados en un edificio contiguo a la montaña del templo sobre el cual tenía Simeón derechos de vigilancia o sea Simeón tenía que cuidar de un lugar donde estaban algunos locos y poseídos por el demonio y él se despierta viendo como la gente comienza a gritar lo vi dirigirse a medianoche a la plaza delante de la casa de los posesos un hombre que allí habitaba le preguntó la causa de aquellos gritos que interrumpían el sueño de todo el mundo uno de los posesos clamó con más fuerza para que lo dejaran salir abrió Simeón la puerta y el poseso gritó precipitándose fuera por boca de Satanás decía el poseso y era Satanás que decía hay que salir debemos salir ha nacido una virgen son tantos los ángeles que nos atormentan sobre la tierra que debemos partir pues ya no podemos poseer un solo hombre más impresionante impresionante o sea vino una cantidad de ángeles para presenciar ese momento y la fuerza de los ángeles junto también con el nacimiento de la virgen hacía con que los demonios no conseguían aguantar estar dentro de los cuerpos de las personas y tenían que salir al infierno un gran exorcismo que hubo en la tierra un super exorcismo yo creo que no había sido hecho un exorcismo tan fuerte cuanto en ese momento después con el nacimiento del niño Jesús seguramente también fue más todavía vi a Simeón orando con mucho fervor el desgraciado poseso fue arrojado violentamente sobre la plaza de un lado a otro y vi que el demonio salía por fin de su boca quedé muy contenta de haber visto al anciano Simeón vi también a la profetisa Ana y a Noemí hermana de la madre de Lázaro que habitaba en el templo y fue más tarde la maestra de la niña María curioso esto fueron despertadas y se enteraron por medio de visiones de que había nacido una criatura de predilección se reunieron y se comunicaron unas a otras las cosas que acababan de saber qué interesante qué interesante muy bonito y aquí termina con una parte de los de los de los territorios paganos en Egipto pero yo creo que padre por el tiempo quizá pasemos directamente no sé si me permite porque se nos va el programa para la parte de las oraciones que ella también recibe en visión unas oraciones que la Santísima Virgen le había dado a Santa Brígida hay 15 oraciones muy famosas de Santa Brígida que fueron dictadas por Nuestro Señor Jesucristo por Nuestra Señora pero mismo la Beata Catalina de Emerick ella tiene una visión de ese momento que Santa Brígida recibe esas oraciones y que son específicamente para el tema del nacimiento de los niños si usted quiere exactamente son dos cosas una que ella vio cosas reveladas a Santa Brígida y otra cosa que la Virgen María le reveló a ella a la Beata Ana Catalina Emerick dice aquí vi muchas cosas relacionadas con Santa Brígida y tuve conocimiento de varias comunicaciones hechas a esta Santa sobre la concepción inmaculada y la natividad de María recuerdo que la Virgen Santísima le dijo que cuando las mujeres embarazadas santifican la víspera del día de su nacimiento ayunando y recitando con devoción nueve veces el Ave María en honor de los nueve meses que ella había pasado en el seno de su madre y cuando renuevan con frecuencia este ejercicio de piedad en el curso de su preñez y la víspera de su alumbramiento acercándose con piedad a los sacramentos lleva a ella esas oraciones ante Dios y les obtiene un parto feliz que bonito si las personas que están embarazadas quieren tener un parto feliz recomendamos especialmente que hagan esas nueve Nueve Marías Nueve Marías sobre todo poco antes del dar a luz pero también desde que están embarazadas por qué no rezar nueve oraciones nueve Ave Marías todos los días para cuando llegue el momento agarrando poniendo esta promesa como garantía a Nuestra Señora para que Nuestra Señora les dé un parto feliz un buen parto Padre yo creo que con esto nos toca terminar porque el tiempo se nos ha ido pero me parece que ha sido bien enriquecedor el programa muy bonita toda esta parte también de revelaciones de Ana Catalina de Emerick y bueno vamos a pedir por todas las mamás futuras mamás que están esperando tener sus hijos y por aquellas que tienen la ilusión y que con ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María Niña a quien celebramos el día de hoy puedan cuanto antes pues también concebir y tener ese hijo tan esperado que tienen entonces si quiere Padre nos la bendición para terminar y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu por intercesión de María Niña especialmente para las mamás que están para dar a luz o que quieren también dar a luz algún día y para todos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Salve María Salve María ¡Gracias!